que la paz de Cristo reina en cada uno de sus corazones hoy en este día aquí en su programa buenas nuevas les saluda su amigo y hermano de la fe José Luis Parada y para nosotros es una alegría inmensa poder compartir con ustedes y con usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje una palabra viva de Dios una palabra que edifica una palabra que estimula una palabra que trae esperanza a su vida una palabra que hace reflexionar nuestro interior nuestra mente nuestro corazón nuestra alma nuestra conducta nuestra forma de ser nuestro pensar nuestros proyectos para eso es la palabra de Dios para poder edificarnos para poder llenarnos y por eso estamos hoy aquí que sea la guía del Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas su vida la vida suya ese Espíritu Santo se derrame le derrame sabiduría le de sus dones su fruto y usted puede ser una gran persona un excelente ser humano un gran hombre una gran mujer de sociedad de hogar de familia de compañero o compañera de trabajo donde usted se desenvuelva el Espíritu Santo esté en su vida ante todo ante cualquier situación por eso clamamos la presencia del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas a iluminar a llenar a fortalecer a consolar porque de repente necesitamos ese consuelo y hoy le hemos titulado al tema la guerrera de mamá oígame bien la guerrera de mamá y lo vamos a plasmar lo vamos a predicar a la luz de la palabra de Dios poniendo ejemplos de vida de repente yo no conozco su vida usted va a ver este programa a través de las distintas plataformas de su yapa medios y posiblemente se va a identificar de gran manera porque es Dios el que habla yo no conozco su vida más Dios y la conoce Dios y conoce su situación Dios sabe lo que usted necesita y nos usa como esos instrumentos como esos canales vacíos como esos indignos siervos como esos colaboradores como esos ayudantes del reino a poder llevar su palabra para que esa palabra caiga en su vida que es esa tierra esta palabra que es la semilla para que pueda germinar para que pueda florecer para que pueda dar frutos y por eso le hemos titulado la guerrera de mamá y vamos a hablar de las madres porque muchas personas piensan que el día de la madre sólo se celebra una vez en el año y no es así es todo el año son los 365 los 366 días que vamos a honrar que vamos a respetar a nuestra madre usted que la tiene viva aprovechela disfrútela honrela gósela comparta con ella y vamos a leer a la luz de la palabra lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 31 versículo del 10 en adelante es un hermoso poema en honor a la mujer perfecta oígame bien lo que dice y habla de esas madres de esas mamás y por eso le hemos titulado la guerrera de mamá quién es un guerrero o quién es una guerrera es aquella persona que anda su armadura que anda su escudo su lanza su espada listos o listas en este caso porque vamos a hablar directamente de las madres para luchar para combatir porque esa es la vida de muchas madres de muchas más más que se esmeran por sacar adelante sus hijos su hogar su familia a pesar de cualquier cantidad de situaciones adversas de situaciones difíciles que no son nada fáciles y vamos a leer y preste atención a lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 31 versículo 10 en adelante una mujer de carácter donde hallarla es mucho más precioso que una perla sabe su esposo que de ella puede fiarse con ella saldrá siempre ganando le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas palabra de dios te alabamos señor y empezamos a desglosar lo que es verdaderamente una guerrera la guerrera de mamá su señora madre de su joven madre dice la palabra en el versículo 10 una mujer de carácter y se cuestiona donde hallarla y a veces creemos que el carácter de una persona es cuando grita cuando alza la voz cuando se enoja no eso no es carácter eso es tener un enojo frustración como usted le quiera llamar el carácter es poder tener el temple para afrontar las situaciones de vida que se están viviendo en ese momento el carácter que yo aplico o que aplica esa madre cuando ha perdido un ser amado cuando ha perdido un abuelo una abuelita cuando ha perdido a su mamá a su papá de repente hasta un hijo el carácter que aplica para poder seguir caminando adelante para poder seguir perseverando dice donde hallarla y si la encontramos nos dice la palabra de dios que es mucho más preciosa que una perla una perla tiene un valor económico muy alto una mujer de carácter vale más que eso la guerrera de mamá vale más que eso donde encontrarla y si usted se ha encontrado hermano ha tenido esa bendición esa dicha de tener una gran mujer una gran esposa una guerrera una gran madre para sus hijos es un tesoro para usted esa mujer que tiene carácter para poder hacer las cosas que tiene ese temple para poder salir adelante sabe su esposo que de ella puede fiarse mire lo que es una mujer que verdaderamente es una guerrera de llave de dios de los ejércitos sabe su marido que de ella puede fiarse y es algo maravilloso saber y poder vivir esa confianza a plenitud poder tener esa seguridad de saber que usted madre que usted mamá que usted esposa es una gran mujer y que su esposo se fía de usted y miren lo que dice este versículo algo grande y tome nota porque de estas mujeres hay un montón con ella saldrá siempre ganando mire que bendición la ayuda idónea del hombre la mujer la madre de nuestros hijos con ella saldrá siempre ganando no dice que en ocasiones dice la palabra saldrá siempre ganando y porque va a salir siempre ganando porque es una madre porque es una guerrera que tiene carácter que es más valiosa que una perla que vale más que cualquier cosa material que de ella se puede fiar que con ella en ella puede tener confianza porque mamá es una guerrera sabe lo que es pelear sabe lo que es dar el todo por el todo por sacar adelante a su familia así nos dice la palabra y con esta persona con esta mamá ese esposo va a salir siempre ganando oiga bien con ella saldrá siempre ganando le reporta felicidad sin altibajos oiga bien las palabras como lo hemos dicho siempre cuando la palabra de dios dice una palabra usted no entiende se la vamos a desglosar dice le reporta felicidad sin altibajos una mujer que siempre va adelante con el carácter que tiene esa mamá que se enfoca en sus hijos que le dedica ese tiempo de calidad que se levanta temprano ya lo vamos a leer más adelante porque aquí lo dice a preparar a alistar a sus hijas y a sus hijos a su esposo la guerrera de mamá que reporta sólo felicidad sin altibajos óigame bien durante todos los días de su vida mire algo maravilloso durante todos los días de su vida es un gran reto que esas madres que tienen carácter que esas guerreras que esas madres que valen más que una perla reportan esa felicidad transmiten esa felicidad sin altibajos porque en su corazón a la manera de la virgen maría atesoran cosas buenas en su corazón y las sacan las meditan las leen y las vuelven a alzar porque son cosas buenas cosas que edifican para poder seguir adelante para poder tener en práctica ese carácter que ellas tienen y que reportan felicidad en sus hogares que con ellas el esposo saldrá siempre ganando y ojo lo hacen durante todos los días de su vida todos los días de su vida sus sufrimientos sus tristezas sus dolores de repente se los quedan con ellas por no transmitirlos por no mantener o no mandar ese mensaje de altibajos que ha pasado que está viviendo en ese momento porque está encargada por ser una madre guerrera de reportar y transmitir la felicidad de poder dar armonía a su hogar poder llevar la paz a través del carácter saludable y dice ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas oígame bien lo que dice la palabra ha buscado para trabajar para producir lana y lino porque trabaja con manos hacendosas benditas benditas sean todas aquellas madres que trabajan en otras casas en otros hogares en otras familias brindando sus servicios domésticos usted dijo usted dijo no tiene por qué avergonzarse de esa madre que sale temprano o que de repente tiene dormida adentro y se queda ahí en otro hogar en otra familia brindando sus servicios domésticos para poder llevar el sustento a su hogar la guerrera de mamá esas son madres guerreras que valen lo que pesan que se dedican a trabajar para sacar a sus hijos adelante con carácter transmitiendo felicidad sin demostrar esos altibajos de enfermedad de dolor de tristeza porque de repente a veces no tienen ni para el bus y empiezan su día caminando confiando en el señor que está siempre con ellas la guerrera de mamá no tenemos por qué avergonzarnos y lo hemos dicho del trabajo que ejercen nuestros padres siempre y cuando sea honesto porque es un trabajo digno y máxime el de mamá que es la guerrera que camina su armadura de paciencia de fortaleza que camina esa lanza esa espada ese escudo para poder proteger a sus hijos para poder luchar por sus hijos para poder sacar adelante su hogar benditas todas esas madres todas esas mujeres dice la palabra trabajan con manos hacendosas buscan el que hacer diario saben toda la carga que tienen y esas manos hacendosas que son benditas usted y yo debemos aprender a valorarlas la guerrera de mamá que siempre busca que hacer y lo hemos dicho en programas anteriores hay muchas madres que son amas de casa es un trabajal exagerado y de repente no es ni bien remunerado y ahí está mamá pendiente de que los hijos coman de servirle su comida al tiempo cuando llega su esposo la guerrera de mamá de ir a hacer las compras al súper al mercado donde sea la guerrera de mamá la que se levanta temprano se alista ella alista a sus hijos prepara los alimentos que van a consumir ese día las burritas que van a llevar a llevar y sale a trabajar a primera hora ya lo vamos a leer porque la palabra lo dice vamos a la pausa ya regresamos regresamos de la pausa aquí en su programa buenas nuevas con el tema la guerrera de mamá claro que sí creemos en esas madres que son una guerrera que son unas guerreras que trabajan día con día y escucha lo que nos dice la palabra proverbio capítulo 31 versículo 16 15 en adelante se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa óigame qué linda esta palabra y muchas madres se van a identificar con esto porque lo hacen lo aplican lo viven dice el versículo 15 se levanta cuando aún es de noche qué significa levantarse cuando aún es de noche que no ha amanecido se levantan por la madrugada qué hora sale el sol 5 15 5 y media dependiendo el lugar donde usted viva se levanta en la madrugada 4 4 y media a qué dice que se levanta para dar de comer a los de su casa se levanta a cocinar para poder alinear esa comida a su esposo que la lleve en la maletita a sus hijos que van para la escuela al colegio a la universidad se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa y mire qué lindo de estas madres hay un montón la guerrera de mamá usted dijo usted dijo aprenda a valorar a su señora madre como testimonio creo que lo he contado lo voy a volver a contar mi mamá murió cuando yo iba a cumplir 12 años murió de mi edad de 47 años póngale entonces que la disfruté solamente 11 años de mi vida usted que su madre tiene más de 90 de le gloria al señor porque aún se le ha prestado honre la alabela bendígala comparta con sus viejitos con su viejita porque ha sido una guerrera la guerrera de mamá y dice hace una pregunta en el versículo 16 tiene idea de un campo lo vamos a traducir al español tiene idea de un terreno tiene idea de comprarse una casa tiene idea de comprarse una refrigeradora de comprarse una estufa dice la palabra ya lo compró ya lo compró una viña que pagó con su trabajo una estufa que pagó con su trabajo una refrigeradora que pagó con su trabajo un juego de muebles que pagó con su trabajo mujeres de visión madre que trabaja que es una guerrera que sabe lo que es el amor de dios en su vida tiene visión tiene sueños trabaja por ellos y los cumple porque se levanta en la madrugada a poder hacer comida para sus hijos para su familia entera y todavía salir a trabajar dejar aseada y ordenada la casa dice el versículo 17 y tome nota y póngale mente corazón y alma se pone con ardor a trabajar porque tienen sus brazos el vigor la guerrera de mamá si su mamá la que sale a trabajar y de repente usted cuando viene le sale con malcriadezas con tonteras exigiéndole que le compre tenis de marca teléfonos de marca y usted no sabe todo lo que ha hecho su madre para poder ganarse ese salario ese sueldo aunque sea poco pero digno porque es la guerrera de mamá valore cuide comparta ame respete a su señora madre porque es la guerrera de mamá se pone con ardor a trabajar busca el significado de la palabra ardor óigame con ardor a trabajar no dice que se pone a trabajar relajadamente es con energía es con fuerza y sabe cómo lo hace lo hace con alegría y con gozo porque en sus brazos tiene el vigor tiene la fuerza que viene de dios porque sabe el compromiso que tiene su hogar en su familia en su vida personal para poder seguir trabajando y salir adelante óigame bien lo que dice su lámpara no se apagó toda la noche sus manos se ocupaban no eran manos vacías no eran manos desocupadas y oiga bien lo que dice este versículo me encanta el versículo 25 va irradiando salud y dignidad mira con optimismo el porvenir óigame bien va irradiando que es radiar ese ser radiante como el sol que brilla y que irradia irradia salud dice la palabra y dignidad dignidad de poder tener un trabajo para sacar adelante a su familia esas madres valen lo que pesan valen más que una perla valen más que el dinero y es ahí donde nosotros como hijas y como hijos compartimos amamos abrazamos saludamos respetamos aprendemos de ellos de ellas porque es la guerrera de mamá nos sentimos orgullosos porque mamá trabaja en x lugar porque trabaja en los oficios domésticos en otro hogar no tengo por qué avergonzarme y si usted se ha avergonzado de su madre hoy es el día que usted si usted le diga madre te pido perdón porque me ha avergonzado el trabajo que tú tienes o que usted tiene porque barre las calles porque barre las aceras eso no le quita nada a nadie es un trabajo digno y si usted se ha avergonzado o tiene pena de lo que hace su mamá hoy tiene que pedirle perdón cuando venga de trabajar y decirle mamá perdóname porque de repente me he sentido avergonzado el trabajo que ejerces y abrásela y béssela y siéntase orgulloso de su señora madre porque son guerreras la guerrera de mamá la que irradia salud la que irradia dignidad y mire lo que dice este mismo versículo 25 mira con optimismo el porvenir no lo mira con negativismo esa madre que está dispuesta a dar el corazón por su hijo aquel hijo que ha salido de su cuerpo claro que está dispuesta a darlo esa madre que está dispuesta a perdonar aunque su hijo sea el peor ladrón el peor delincuente esa madre está dispuesta a seguirlo amando hasta el último día de su vida porque mamá es una guerrera así es la vida no criticamos no condenamos no nos quejamos ese es el amor de mamá porque mira con optimismo el porvenir tiene esa fe esas convicciones porque es una mujer porque es una madre de carácter que no se quebranta fácilmente lo que dice siempre es muy juicioso tiene el arte de transmitir la piedad la misericordia mire lo que dice la palabra es un arte lo dice el versículo 26 tiene el arte de transmitir la piedad quien la mujer la guerrera de mamá como no va a transmitir piedad se anduvo cargando aquel hijo aquella hija nueve meses en su vientre y cuando llegó el momento de dar a luz lo amamantó vio como crecía como lo cuidaba como velaba por él como no va a tener esa piedad a sus hijos hacia sus hijas la guerrera de mamá y grábeselo ahí proverbios 31 26 tiene el arte de transmitir la piedad que es transmitir de aquí para allá estamos transmitiendo un mensaje de la palabra de dios y usted lo está escuchando ellas transmiten la piedad y el hijo la recibe la hija la recibe por eso usted y yo debemos estar orgullosos de la guerrera que es mamá no se avergüence disfrútela gócele en vida para que después no esté golpeando el pecho por no haberle dado cariño por haberlo olvidado y hay tantos hijos ingratos ingratos que van a dejar a su madre a los asilos bendito dios por las personas que hacen esa gran labor en los asilos de cuidar esos ancianos y esas ancianas oramos por sus vidas que las personas de buen corazón sigan apoyando y que esos hijos ingratos algún día puedan arrepentirse del daño que han hecho porque han llevado a la guerrera de mamá la que dio todo la que tenía el carácter la que salía a trabajar la que se levantaba en la madrugada para cocinar no la valoraron no la cuidaron no había tiempo para cuidar a aquella madre que nos trajo al mundo porque nos estorbaba en la casa porque mi esposo me decía puedo vivir con vos con tu mamá no anda a buscar donde dejarla y viceversa la mujer le dice al esposo con tu mamá no vivo ahí mira donde la dejas y las abandonan hijos ingratos pida perdón busca el sacramento de la reconciliación honrarás a tu padre y a tu madre cuarto mandamiento la palabra de dios nos lo dice tiene el arte de transmitir la piedad aunque la hayan ido abandonar aunque la hayan hecho a un lado ella siempre sigue amando porque esa criatura esa hija ese hijo es sangre de su sangre tienen esa virtud tienen ese talento de poder transmitir la piedad porque tienen un optimismo porque ven lo mejor de dios para sus vidas porque esperan lo mejor porque tienen esperanza porque son mujeres oígame bien de oración de que se rodeaba jesús un montón de mujeres lo seguían de que están llenos nuestros templos las iglesias las asambleas de que se llenan de mujeres y lo digo por mi comunidad un cinco por ciento hombres uno veinticinco por ciento mujeres contaditos los cuatro varones o cinco varones que vamos a asamblea de oración y cuarenta cinco varones cuarenta y cinco mujeres o tres varones y cuarenta mujeres benditas las mujeres porque son de oración dice versículo 27 atenta a las actividades de su mundo no es de aquellas que comen sin trabajo oígame bien la guerrera de mamá no es de aquellas que comen sin haber trabajado trabajan para poder alimentarse ellas y poder alimentar a los suyos la guerrera de mamá que sale a trabajar que regresa de trabajar cansada en la tarde noche y viene a hacer cena viene a hacer tarea con las hijas con los hijos viene a atender el marido cansada de trabajar la guerrera de mamá usted dijo usted dijo valórela cuídela desvíbase por ella y cuando esté viejita hóngela porque es la guerrera de mamá es lo que dios le ha dado a usted como madre respétela cuídela no sea malcriado no le falta el respeto honre a su madre porque es la guerrera de su casa dice sus hijos quisieron felicitarla su marido es el primero en alabarla las mujeres valientes oiga bien lo que dice el versículo 29 las mujeres valientes son incontables pero tú a todas has superado el encanto es engañoso la belleza pasa pronto lo admirable en una dama es la sabiduría oígame bien reconozcanle el trabajo de sus manos y en público homenaje merecen sus obras palabra de dios te alabamos señor vamos a rendir ese homenaje a nuestras madres a la guerrera de mamá en público vamos a respetarla porque es una mujer sabia sensata de carácter que nos ama tal y como somos está dispuesta a perdonar y transmitirnos esa piedad que trabaja para darnos esa vida digna que tanto necesitamos que nos inculca el buen camino que nos hace hombres y mujeres de oración eso es la guerrera de mamá que nos enseña a orar que dobla rodillas antes de acostarse porque transmite solamente felicidad y nada transmitiendo quejas eso es la esa es la guerrera de mamá que está llena del espíritu santo de dios y que usted hijo e hija debe valorar respetar y cuidar damos la gloria al padre la gloria al hijo y la gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos y nos cubrimos con la sangre de cristo en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén hasta la próxima y